Hola, es un corte, es un radio, ya nos escuchamos, ya nos escuchamos, nos escuchamos magníficos todavía, papapam, vamos, chao ratatos, crrrr. Ah, qué bueno verte de nuevo jovencito, ¿puedes ayudarme? Ah, claro. Podemos comer cuando quieras, Kravitz, esto cuando se pone más sabroso con el tiempo. Qué bonito. Qué bueno que estés de buen humor. Son como unas callampitas que se mueven. No, yo quiero ir a ver a Brock. ¿Terminaron el diálogo? ¿Cómo está la hueva? No. Estás decepcionado conmigo. Nunca dije eso. Intentas ser amable, pero tus ojos dicen otra cosa. No perdí las esperanzas contigo. Ah, pues deberías. Ves en mí tanta bondad, como maldad en Odín. Pero la verdad siempre es más compleja. Pensar que es simple resulta peligroso. Entonces, ¿en verdad no nos ayudarás? Siempre podrán contar con mis sabios y fieles consejos. Me encantaría poder hacer más. En serio. Pero por ahora, por favor, déjenme cocinarles. Bueno. ¿No podemos ir por aquí? No. Vamos a romper la escala. ¿Cómo estás, Brock? ¿Sabes lo que le pone a ese supuesto estofado, no? A ver, ¿qué le pone? Vegetales. Unos malditos vegetales que saca de la tierra. Eso no está bien. No, suena querido. No puedo hacer ninguna mejora, ¿eh? Nom, nom, nom. No, no se puede hacer ninguna mejora. Chao, Brock. Ya vamos a comer, a ver. Vamos a ver el estofado de vegetales. Atreus. Come. Ay, como limpio. Cuidado, cuidado. Gracias. Ja, ja. Ja, ja. Ya soy cimbri. Disfruten. Disfruten, amigos. Bueno. Eso lo veremos. No le gustan los vegetales. Y cuando cocinó Brock era como salchicha, ¿no? Fue. Y aquí tienes. Comida de campeones. Suficiente. Dije que no hablaríamos más sobre eso. Sí. Por supuesto. Ah. No quise ofender. Ah. No estoy ofendido. Solo es una palabra. Una palabra que nubla tu juicio. Entonces, ¿de verdad piensas que no significa nada? Después del viaje que nos mandó mamá. Comiendo con cuchara de palo. ¿Y todo lo que vimos en Jotunheim? ¿Para qué fue todo eso? ¿Nunca lo piensas? Cada día. Pero no puedo creer que su propósito fuera inspirarte a tomar riesgos absurdos. ¿Y si los gigantes cuentan conmigo? ¿Qué gigantes? Cuentados muertos. Cuento contigo para mantenerte a salvo, ser inteligente y aplicar tu juicio como hombre y no como un niño. ¿Y si la única alternativa es que Loki vaya al bosque de hielo? ¿Qué? ¿Eres ateos? ¿Eres ateos? ¿Mi hijo? Nada más. ¿Me escuchaste? Ya no tengo hambre. Ah, qué arrojula. Perdóname, Kratos. Mis palabras fueron desafortunadas. En verdad debes comer. Todos los días. Hay gente que reza por comida. Sí. No lo entiendo. Pégale nomás a Sandra. ¿Por qué se habla de Loki? El campeón y el bosque de hierro si es todo mentira. Él es tan... ¿Por qué dobla? ¡Ah! No, pesemos, Juan. No, ¿por qué te puedo así? Sí, hombre es un mejor amigo. ¿Me permites darte el mejor consejo de este día? ¿Y quizá de toda tu vida? A ver, dígame. Duerme. Así se resuelven todos los problemas que atormentan tu mente. Sí, eso es verdad. Claro. Bueno, dormir suena genial. Es en serio. Yo también. Ya sal de aquí. Ya me fui. Sí. Bosque de hierro. Es que quiere ir a una aventura. Con eso es lo que quiere. Se siente importante la profecía, pero... ¿Cómo será? Dios no... Un sueño vivido ahora con Atreus. ¡Oh! Tu sueño es tan hermoso. ¿Cómo es moderno? ¿Cómo es moderno? A ver, espérame. A ver, ¿todo bien? Sí, se escucha bien. Perfecto, perfecto. Ya. Loki. ¿Aguro viento? ¿Cuando era más pequeñito? ¿Qué? Desearía haber sabido que era un dios en Alfheim. No me habría sentido tan mal por matar tantos elfos. Sí. Y es su voz. ¿Qué sucede? ¿Era una máscara? Digo, solo saber que somos dioses me hace sentir mucho más fuerte. ¿Dónde estoy? Es que no hablas de otra cosa. Una y otra vez. O resuelven las cosas o... ¡Cállense! Problemitas de personitas. Estamos hartos de oír hablar de sus problemitas de personitas. Recuerdo. Sí. Es lo agradable. ¿Por qué no? Me gustaba cuando lo dejo. Solo así se entra, Jotunheim. ¿Qué quieres? ¡Suéltalo! ¡Ruba! No entiendo. Como sea. Como sea. Como sea. Como sea. Como sea. Como sea. ¡No, ya! ¡Paranoya! ¿Puedes decirme dónde estoy? ¡Qué incesto! Como sea. Como sea. Como sea. Como sea. ¿Quieres parar? Como sea. Como sea. Ah, pero... El tremendo sueño, gubón. Como sea. Debo salir de aquí. No, como sea, si, como sea Como te mea, te vas haciendo No, como sea Muy bien Como te mea Deberías pagar por lo que dijo sobre madre No Pero somos dioses Ah, y es como si fuera el hijo de Tabor Por favor, por favor, espera Por favor Oh 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 ¿Por qué ocurre esto? Oh Este cuchillo es mucho mejor que el de madre Por favor, detente ¿Qué verga es esto? Y ahora ya sanamos ¿Un poto? ¿Un poto de mar? ¿Qué es eso? ¿Qué va el sueño? No sé Yo ya me hubiera despertado hace rato Con la primera caída Yo ya me hubiera despertado Tengo sueño pesado Pero los sueños No sé ¿Dónde estoy? Como sea ¡Qué bonito! Uy Acá cuando nos Ah Son todos recuerdos Para acá donde nos transformábamos Recién o no Ah no Este es el lobito Este es el lobito amigo Seguía así como el recuerdo Donde nos transformábamos ¿Te sigo? Sí Síguelo Bueno Supongo que Iremos por aquí Bueno No puedo seguirlo por ahí Pero No puedo alcanzar por acá Volvimos a jugar con la truco Yo Estaba pensando en ¿Cuándo nos va a tocar de nuevo? ¿Dónde estoy? ¿Me entiendes? Luego hay otro Oh Entonces ¿A dónde vamos? Entendido No no entendí nada yo Estaba soñando algo muy extraño Y como que me desperté aquí Este es el bosque de hierro ¿Tienes idea de cómo llegué aquí? Soñé el camino más de aquí O sea Supongo que eso debe haber pasado Estoy aquí Manera de ir al ir Ah pero estamos realmente aquí Porque me dejó tomar algo En el sueño de acrotas No me dejó tomar nada ¿Será que pudimos Tipo viajar? No sé ¿Qué olor? Oh Podría ser Fenrir A quien hueles Ojalá estuviera aquí Para conocerte Tantos lobos Hay muchos ¿Ah? Oh yo hago más Pues son montones de lobos ¿Qué es ese olor? El aire aquí es No sé ¿Más dulce? Oye tantos Tal vez sean estos árboles Guau Si fueras a comer ¿Me lo dirías? Es una broma ¿No? Dijo que no No No, no soy Nunca había visto un bosque Como este Qué bonito Los lobos Se le ve todo el pelaje Es como si tuvieran dibujado así Están muy lindos ¿Por aquí? ¿Y por qué nadie le pasa? Pero si no tengo Dije que no tengo La otra vez Lo descansé Dije que no tenía El cornetazo Se me rompió El automaton Ah pero Pero Eres chancho Vamos a ir a buscarlo Ah Los lienzos Todavía no termino Es la sirenita weón Que saca la sirenita La pintura está hecha Con corteza De los árboles Del bosque de hierro Absorben los recuerdos Del bosque De modo que La pintura también Los recuerda Recuerdos del pasado Y del futuro No quiero mancharla de sangre Cómo se siente el mandito Qué bonita ¿Quién? ¿Quién? ¿Sabes quién soy? ¿Quién somos? ¿Qué somos? Oye qué bonita la negra Toda la vida Toda la vida Esperando este momento Yo también Es peor Ah te imaginas Es horrible Lo siento ¿Fui grosera? No Un poco Maldición Ya estoy metiendo la pata Es que Eres la primera persona Con la que hablo En mucho tiempo Sí Y lo raro Puede ser bueno Ah Gracias Empecemos de nuevo Soy Anger Debes tener muchas preguntas ¿Por qué es tan linda? Sí ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Pronto tendrás respuestas Es la novia de Atreus Bueno Algunas Atreus la va a poner Si viene Quick Time Event de Atreus Cuando dijiste que me conocías Uy que fea la boca Como dije Pronto tendrás tus respuestas Loquita Claro Ese No es tu nombre No Sí Mi nombre Soy Loki ¿Qué estás tomando Escocia sabrosa? Un poco de pipí No Métete el automaton Por la raja Escocia La persona de Loki Si quieres Aprendo una canción Para el próximo stream Y te la toco Por no ir a Buscarla ahora Por aquí Yo Tomaré mi propio camino Entonces ¿Dónde estoy? ¿Qué canción? Qué mierda extraña Oye Que Utangak Puede desorientarte Aún así Estás a salvo aquí En el Bosque de Hierro Por eso Dime una canción Y me la aprendo Pensaba Que el Bosque de Hierro No era real Astuto, ¿verdad? Odín no irá a buscar El Bosque de los Gigantes Si cree que no existe El Bosque de los Gigantes Así es como algunos lo llaman O Lo llamaban Ay, por romperlo Solamente me da plata Bien Me encanta eso ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es grande Comparado con Cree que los Gigantes No eran todos Gigantes No puedo Sí puedo Entonces ¿Qué haces aquí? Pintar Buscar comida Sobrevivir Conservar lo que puedas Pero ¿Por qué esperar por mí? Porque mi destino Ya Es contarte el tuyo El destino de ella Es contarme el mío Cuidado Oh Tiro unos Tuzzi Al aire La mega fiesta De colores No ¿Ese es su poder? Jugar Splatoon Acá En los Forks No sé por qué estoy tocando el cuadrado Entonces yo el que dispara La costumbre Está buenísimo Me gustó Y bastante Para ser verdad Me gustó Bastante Como ataque Bien ¿Y qué hacías Antes de venir aquí? Sobreviví a Fimble Bullter Espera ¿Eso existe aquí? ¿Sabías de él? Sí Es Fimble Bullter Según mi mira Es Fimble Bullter No Fimble Bullter Me gusta Cate toscar Tate toscar Estaré por encima de ti Pero sigue yendo Por donde vas Ok Ok Y respondido Madera de Idalir ¿Todos podemos decir Que estamos en Idalir ¿No? ¿Qué pensarían Brock y Sindri De eso? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Oh? ¿Son como Una especie de Dios? ¿Cómo? Los gigantes De Midgard Son raros De hecho Son enanos Aún es raro No puedo Claro que Es consciente Me gusta Los movimientos Que tiene Para hacer esquivar Para esquivar Ok Tenemos que seguir por acá ¿No? Sí ¿Cómo? ¿Soy yo? Tan muy bueno El jueguito Bueno Mañana En el día Por si se peca Yo creo En Internevan Vamos a jugar El El Shadow of the Colossus Para matar A los otros Ocho Colossus Que nos quedan Como Y después de eso En la noche Nos toca God of the Colossus De nuevo Y después Elden Ring Vamos a grabar Elden Ring Que lo tenemos Gracias al Guillermo Bien Muchamente bien Gracias Espera Parece que Es un 40 No te gusta Oh Sí Totalmente Y Oh Wendte Services Aparte ¿Cómo te vas? Estoy muy bien, he conocido a otro gigante viviente Qué buen amigo ese hiermo Hermoso Lo siento, estoy muy emocionado de hablar contigo Bueno Nos andó la chucha el tiro Oca Frencionada Frenson a la primera Frencionado A ver, si nos ponemos así ¿Qué tiene ese estofado? ¿Qué tenía el estofado que no hizo Tyr? Si estamos soñando acá en un bosque y cosas raras No tenemos nada Crack No creo que tanta alucinación por un crack Hola, morocha, ¿dónde estás tú? Te tengo Esa 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 A ver ¿Qué más podemos subir? Para el ataque Porque estamos Consiguiendo bastantes puntitos Ya tenemos mil Uy, tenemos un montón A ver Quiero leer, quiero leer Y este Y este No está permitido Este Mientras corre Presiona para realizar un ataque vertical Mientras corre Presiona uno Realizar ataque con salto Me gusta el ataque con salto Realizar ataque fuerte amplio Ya Y este Después de bloquear Presiona justo Ya, este está Bueno Contraataque Menor contraataque Ahora Una invocación Uy Aprovechamos de pegarla Antes de que termine esta mano Aún no estoy lista Ah, y ahora es nuestro yo ante ella Me parece hermoso Bueno Nos, nos tiramos el ataque con salto Lo quería probar Pero no lo, ese no lo desbloqueamos No pueden dejar solos Y ahora no le dice nada cuando tiene que matar enemigos Pues si está con la loca Está con la loca No le importa matar gente Incluso Como un campeón Como un campeón Como un campeón Me gustó esa palabra Yo soy fan Kratos Me gustó esa palabra Como un campeón Todo eso Ah, era el revoltijo Kratos se lo levantaba Con la mandinga Espera Bueno, ahora tú Listo Sigamos 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 Es más rápida que yo Creo que es pariente De otro Sirenpon Sí, pero no pensé que eran tan gigantes Son demasiados El primero en salir del medallón Gana Bueno Me ganaste Bueno Ya conocí el camino Fue como hacer trampa Tramposa Te quiero invitarles a una carrera tramposa Ya, te gané de nuevo Uy, uy Sos encuadrado Para invocar el espíritu halcón A ver Por lo general No es tan animado por aquí Qué suerte tan loca No, solo eres loco Es muy influenciado Claro Estoy claro con eso Tramposa 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 Uy, a ver Toma un ampioncito Para matar Porque Tyr decía que era malo matar Ya, Tyr decía que era malo matar Que se iba a retirar De ser dios de la guerra Bien Y ahora esta quiere ir a matar a alguien Tirándole unos polvitos mágicos Y le atrevo Que hayan pinbombin Con lo que dijo Tyr Ahora está de lo mejor A mí que le quiero llevar la contra Al tío pelado Nomás Le quiero llevar la contra A mi tío pelado Nomás Se pone así Pum Casi llegamos a los santuarios De mi mamá Donde pintó las vizas en Pedro Era su manera De asegurar La continuidad Del legado De nuestra gente A pesar de los grandes esfuerzos De los Aesir Está claro Es como yo Oh, plata Hoy verás mucho más que almeja ¡No! No va a haber concha Eso lo dijo ella Lo dijo ella Yo no Bastante Bastante, bastante Hola ¿Eso no es para que a Bani? ¿De dónde crees que la aprendieron? Aquí estamos Uy, qué bonito ¿Vives aquí? Ajá Por aquí ¿Te puedo romper todo? No No puedo romper jarrones No puedo hacer nada Espera ¿Este es mi santuario? Quería verlo de nuevo A ver ¿Qué hay en tu santuario? ¿Listo? Sí Sí Estoy listo ¿Te imaginas? Hubiera sido terrible Plop twist Que levantara la tela Y despertara Oh Más enojado que la chucha Ya vi esto antes Donde esparcimos las cenizas de madre Estaba en la pared Todo ya había sucedido De la manera prevista Pero Esta parte estaba dañada Ah, somos nosotros ¿Qué hay en la bolsa? Me pregunto ¿Quién es? Pues estaba vacío También Pues estaba vacío El guatón Thor Kratos lo vio Pero él no Verdad Oh no No, no, no No Esto no es real El bosque de hierro no es real El Utangard no es real ¡Nada de esto es real! Ah, le dio un ataque Atácala Muédela, muédela Lo calmó No, pero Kratos Le pegó un par de hallazos Lo tenía agarrado al cogote Y ya se le iba a matar Y despertó Acá le hicieron un par de cariñitos Y mistería Lo siento No sé qué pasó No, no te preocupes Les pasa a todos Eso ¿Les pasa a todos? No la parte del lobo Pero asustarse por su futuro Ese no puede ser mi futuro Dice que sirvo O tiene que mi padre muere No hay forma Mira, es la única forma En la que suceden las cosas Mientras antes lo aceptes mejor Ay, mierda Eso también fue duro Sí Mira Olvídate por ahora Olvida el futuro Olvida a Loki Eres un gigante Y Claramente Estás por recibir poderes Que aún no entiendes Vamos Caminemos Puedes ayudarme con algo Y te enseñaré cosas Cosas De gigantes Cosas de gigantes Le voy a mostrar La gigante Le muestra el pelo No Censurado No Viste Por estar tomando el camino malo Te hicieron abrirte los ojos Ayuda a Angro A encontrar algo gigante Ahora este juego es demasiado ¿Por qué algo gigante Y lo pone entre comillas? Yo te puedo mostrar algo Que es Promedio Bueno, te puedo mostrar algo gigante Algo Promedio Incluso tirándolo bajo A ver ¿Dónde está mi negrita? Hola Morocha Sí Este no lo vamos a abrir No lo vamos a abrir Necesito tu ayuda Soy Atreus Tengo una farta marihuana Aquí Sígueme ¿A dónde vamos? Vamos a conseguir un poco de comida Plantar unas semillas Lo de todos los días Pero primero Quiero que conozcas a alguien ¿A quién? Qué lindo Puede estar hediondo ¿No? Tiene vinta de estar hedionda De vos autóctona Llamó a la llama Quiero yo a la drama ¿Vamos a andar en ca... ¿Vamos a andar? ¿Vamos a andar en llamita? A ver Buena chica Ganga Ganga Así que... Supongo que sabes todo lo de campeón de... ¿Yotnar? Sí ¿Quieres que... ¿Qué me gane así? Tiene cuerno y un unicornio Lo que está bien ¿Seguro? Campeón Sienta que tenía cuerno No había cachado Es un unicornio doble ¿Entonces... ¿A dónde dijiste que íbamos? No había un cripto Oye, yo no sé cuerno Si seguimos el río Deberíamos encontrar algunas Oh, ¿qué? Aquellas flores por allá Silencios Bueno No, así se llaman Solo crecen en Jottenheim Mi madre y yo Solíamos dormir la siesta en ellas Cuando mi abuela y ella se peleaban Era uno de los únicos lugares Donde ella encontraba paz Silencio Está bien Buen trombado Oh Oh, mira Es tu mamá Es tu mamá Y chupetea Es tu mamá Qué rico Encontramos tu mamá En God's World Te crují la mandíbula ¿Por qué tanto comer? Puedo cerrar un poco el hocico Comí demasiado Ajá Aquí hay una Agarrémosla ¿Para quién es? Los lobos tienen que comer Manguinga, ¿verdad? He leído a la mandíbula Nunca había visto una fruta así Se llaman bulbos verdes Mi madre me hacía comer uno diario Para ser fuerte Es como un chamito Aunque parece que sirvió Ah, le dijo que está fuerte Está súper fuerte, mi reina Está súper fuerte Fuerte, fuerte, fuerte Sí Perdón Parece que le gustas No Sí Claro que sí ¿Podrías tomar ese? Ah, sí Hay un ratatoskr Ratatoskr Ah, pero ella Flamenti lo tiró Esos lobos ¿Te encargas de ellos? Lo sé Son buenos amigos No puedo esperar a conocer más ¿Cuántas frutas más necesitas? ¿Tienes que desaparirte? No Ahí está tu mamá Tu tía Tu abuela Ve todo Ah Tú no vayas a salvar a Kratos Kratos se salva solo Y sin necesidad Y vuelve del infierno No, me diga Ay, no Me diga ¿Qué vayas a salvar tú? Tu prima Veo algunas frutas allá arriba Entonces deberíamos estar ahí Ah, ok Antes de subir Quiero ver ¿Qué más podemos hacer para allá? Bam, 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 bam Bien Miro mal que nos devolvimos Hueso de bestia Hierro fundido ¡Es hueso! Tu tía abuela Tiene las reglas en lengua Creo que debería dormir Creo que debería dormir Tiene mucho sueñito Espera, hablabas conmigo o con el Jack Déjame ayudar Gracias No Entera pesapo Esto te explotó toda la rama De nada Terrible de pesar Estaba jugando al limbo Después de ti Y Ah, y vamos a conducir nosotros No, no Escucha Sé que nos estamos divirtiendo y todo eso Pero Quizás deberíamos hablar sobre lo que viste en el mural Lo que vi nunca sucedería No me uniría a Odín Especialmente si por eso pierdo a mi padre Si aprendía algo de mi madre El sabor a refri si existe Es que estas cosas terminan haciéndose realidad de una forma u otra He aprendido de mi padre a Cerrar el corazón Pero ahora No puedo No por esto Tenía sabor a refri Lo que más se siente en sabor a refri Es los hielos O si dejáis algo descubierto Y sabor a refri Que astro Quiero ver algo No le podemos abrir de acá arriba Con un flechazo negrosico Es como que le sacamos la perna Es horroroso si El que debe ser como tipo bacteria Puede ir de la carne El pollo Algún alimento No sé No sé a qué se produce el sabor a refri Pero es Muy agradable Ya vieron seguida A ver Si Es por esas chinas Si me gustan a mi Pero Como no le duele la espalda Son muy tetonas Esas chinas Esas japonesas Me entiende todo Me encanta Así era, ¿no? No Sabes Puede que haya pensado En ir a Asgard Pero Nunca lo haría ¿Si? Mi padre no me ayudaba A descubrir mi destino Pero cuando Odín y yo Estuvimos a solas Se ofreció enseñarme Si estuviste a solas con Odín Te salvaste de morir fácilmente Es decir No tan fácilmente Si Si, si tiene Este bonde De tener olores Ahora refri Este Este animal Pasa en este Como tipo Pantano Debe estar Más Eviando El weón Más fruta No la necesitamos Pero podemos Recogerla ¿Cómo sabes Si ya maduro? Mis padres Me enseñaron Es un juego Intuitivo Entonces No se puede Estar seguro De todo lo que va a pasar Estoy segura De lo importante Por plata ¿De ingenio Pesea? Así como lo de Tik Tok Sí, ¿por qué no? Cagaba la risa Por estar como Desconectada un rato Y... Oh Gracias por donar Me electrocutaste Pedrito Pedrito Me electrocutaste Me electrocutaste Maracas Maracas No, sí Sí No haría la verdad Eso es Vamos chica Con eso Debería pasar Qué cringe ¿Por qué? Te ganan Los menos millones Depende igual Por ejemplo Si es que ya Por cinco lucas Estar una hora Así No Pero Alimentar a tus animales O sea Así No 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 Se disculpó Los padres Hablan así ¿Eh? Debe estar Terrible Dios No Bueno Si yo desde el primer momento Le vi el pelo Y así como Me da asco Pero Lo 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 raro O lo malo Es que Todo un sueño Aparece ¿No se dice Era verdad? ¿O cuándo Se pone mejor? ¿Me troleó? ¿O un chavo? ¿Cómo se pone mejor? ¿Qué te pone mejor? Mi niña Pero la vista No Dispare Al bicho Disparate Con el bicho ¿No será por acá? ¿Está por van? Escuché un yunque No sé si Me psicoseé O está Sindri Por acá Brock no creo Tal vez Odin Te necesita para algo Tal vez no es lo que parece Tal vez estoy engañando a Odin Ah ¿El engaño es algo que se te da bien? Le mentí a mi padre Un par de veces Ah Un maestro del engaño Que pesa Los bulbos verdes Van en este balde Ah Llegamos Ok A ver Le podéis parar Oye Si necesito Arreglarme Mi arco o algo Puedo Claro Tengo algunos suministros En mi caja de herramientas Por cierto Deje algo para ti En mi caja de herramientas Búscame junto al Yala Cuando quieras irte Bien Me parece un foto Por aquí Todo lo que quieres Oh 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 Está muy coquetudo aquí Ah Una armadura fabricada Por profecía Y presentada De ser campeón De ser campeón De su pueblo Equipada Al toque Vamos a empelotar Aquí mismo Objeto especial Afinador Sonica Como veo especial Vamos a fabricarlo Me parece Perfecto Mejorarlo Después lo podemos mejorar Las piedras de tercer Resurrección Sencilla Me recuerdo suficiente Me falta madera Puta ¿Qué podemos hacer? No podemos hacer nada No podemos hacer nada Ok Vamos a Ah Ok Ya Este lunar Pues no Porque no tenemos Nada de De hachas Aquí Bonito Ya Bien Esto fue lo que nos dio ¿Se pegó? No No se pegó No me mientas Guatón Arco de yokio Arco de garras Por fin Le queda bien Puta Es que Igual con el arco de garras Es que me dice mi mamá Me dice mi mamá No No Comparar Esto Accesorio Acá vamos a poner Réplica Sónica No Era este Acá Bien Ya Estamos A ver Este ¿Qué es? Pinte ese Con la abuela Con la abuela Coco Buena abuela Coco Ok Vamos a andar por aquí No se puede andar por ningún lado Me mintió Angerboda Antes dijiste que El Otengar puede desorientar Pero ¿Qué es? ¿Conoces a Ymir? El primero de nosotros Murió hace mucho tiempo ¿No? Odín lo mató Sí Odín destruyó todo lo que quedaba de él Excepto una cosa Sus sueños No podía tocarlos aunque quisiera Y Son nuestros Eres tú Pero en cintos que yo estoy viendo El celuí de acá Y ahora no se ha caído a nada ¿Este está cubierto? Sí No está listo para los ojos de cualquiera Excepto quizás ya las No puede ser tan malo Quizás algún día te lo mostraré Pero No hoy Está muy doble para la verdad ¿Y el resto? Eso es todo lo que necesito Los mezclo para hacer el resto Ok Bien me parece Ni otro me está engañando Con otro streamer Perfecto Te descubrí ¿Es otro de tus cuadros? Es bastante bueno No es el mejor Podría mejorar Bueno Me gusta Qué bonita la mariposa Ya ¿Qué más podemos revisar o preguntarle? Oye ¿Tienes novio? ¿Qué sigue? Bueno Ahora es cuando suelo cosechar Las raíces de vid Que mezclo con ellos Quiero decir A menos que aún quiera No Puedo quedarme Yo Quiero quedarme Ok Ok Acá no se puede hacer Uy Me asustó No sé Que me iba a robar Ah Ese como que se cayó Un poco de fotogramas Pero no se cayó Sino como que se vio Como borroso Sí Sí Puede ser Sí Ahora se cayó Bueno Ok Me corroboré Que se cayó Oh Poquito Tenemos pérdida de frames Aguantemos un poquito Ahí A ver A lo mejor podemos Hacer que se revierta Déjame desconecto Desde el celular ¿Qué más puedo hacer? Ya Ya reviso Terminamos este episodio Les voy a dar un break Para ir al tocador Pichula Ah Te imagino No Córtalo Monstruos Artefactos Lo que sea Que padre Y yo Encontremos En nuestros viajes Ah ¿Tu padre También es artista? No ¿Por qué lo pensó Así de artista? Dibuja Con la sangre De los dioses Tranquila Chica Puedes lograrlo ¿Tienes algún animal Que pueda ir Más rápido? No te ofendas Yala Por supuesto que sí Pero no pueden Llevarnos a ambos Esto es mucho Más fácil Sí Tengo esto Hay más en el camino Toma solo lo que necesites ¿Ves? Buena pirueta ¿Qué es eso? ¿Puedo tomar yo? No No necesitas eso Las raíces se cortan fácil Ah, ok Estoy acostumbrado Listo Solo quitaré un poco Con un buen giro Debe bastar ¿Ah, sí? Ya Exacto ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! Por aquí hay más raíces Bien Tengo que montar Y no me gusta Este viejo raro Realmente no le agrado Claro que sí Pero es que Aparte de mí La otra persona Con la que pasó el tiempo No Tienen unos polvillos ¡Loki! ¡Muéstrame el logo! ¡Eso es! ¡Puedes lograrlo! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Guar! ¡Guar! ¡Arranca cráneos! ¡Me encantó! ¡Me encantó mucho! ¿Y esto? ¡Oh! También está hermoso Oye, weón La implementación De cosas nuevas Acá Estaba en fire ¿No? ¡Wow! Una pata en el hocico ¡Pum! ¡Pum! Y este también ¡Wa! ¡Pum! 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 ¡Me encantó! El logo Es raro cuando cambio ¿Cómo? Si no tuviera el control Necesitas Tenerlo Sí Padre diría que sí Las raíces Al menos Hay algunas raíces Allá abajo Tómalas mientras Buscamos una salida Sin cuchillo ¿Recuerdas? Oh Sí Supongo que no es Una pérdida total Bien Tranquilo No quiero ver Que se esté pegando ¿Ya? Déjame Yo me siento bien Déjame No me haga recordar Que se pega un poquito Un poco más Un poco menos Tranquilo ¡Pum! 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 ¡Ay, lo has roto! ¿Caca de qué? ¿Caca de vaca? Ok, no tenemos vida en el juego ni aca. Oh, pegándote en el foto. Bueno, hagámoslo. Y me lo sacó del bolsillo. Nos somos lo que horroroso. Me encargo. Patadón, patadón. Bueno, quizás no quite raíces por un tiempo. No eras tú. Oye, parece que se abrieron camino por allí. Alcancemos a Yala antes de que aparezcan más. Bueno, vamos. ¿Sabes lo que creo? Que cuando se empieza a calentar, empieza a caer frames. Porque ahora está lo que se llama hirviendo. Realidad de conexión deficiente. Transmitieron solo el audio del micrófono. Ok. Hola, chicos. Estamos transmitiendo solamente mi voz. ¿Cuándo tenemos de grabación? Tenemos 54. ¿Esa fue la imagen? Sí. Me acabé de decir que se fue la imagen. ¿Esa fue la imagen? Eh. Perdón. Una parte de ti desató al lobo con esa ira. Tal vez solo necesitas encontrar una parte que la guíe. ¿Cómo? Puedes luchar sintiendo toda clase de emociones. No solo ira. Si la ira lo desata, quizá otra te ayude a seguir siendo tú. Ya, terminó el diálogo. Eh...